Levanta el centro, Gancedo, segundo palo para Musio. ¡Ahí está, Musio! ¡Ahí está! ¡Penal! ¡Penal para Esportivo! ¡Va Florego! ¡Gol! ¡Lo va a hacer Gallardo! ¡Lo va a buscar a Atis dentro del área! ¡Ahí va para Atis! ¡Pasa Musio, levanta el centro! ¡Oh, el arquero! ¡Le quedó el rebote, Gancedo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Era Núñez. ¡Ahí va para el Indio! ¡Le va a quedar al Indio por arriba! ¡Indio por arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué vuelta, Indio! ¡Gol! Diario Sports, del deporte. Nos encargamos nosotros.